en plena cancha con el fuego va a comenzar Hola, hola amigos, amigas de Grecia Deportes, gracias por estar con nosotros, aquí estamos en una edición más de Grecia Deportes, aquí estamos a través de el Facebook precisamente de Grecia Deportes y pues como siempre bien acompañados con Carlos Garita de 506 o 506.cr y también con su plataforma 506.cr.tv donde usted puede también disfrutar de este programa y muchas otras producciones más que realiza la empresa precisamente de nuestro buen amigo Carlos Garita. Así que aquí estamos para hablarles de deporte local, hay bastante Carlos, ¿cómo le va? Saludos Harlen, pura vida, ahí es una semana cargada de mucha información y este como dice usted, en las últimas semanas se ha estado desarrollando muchas actividades deportivamente hablando y siempre es bueno mencionar por lo menos de todo este tipo de cosas que se dan. Sí, 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 así es dichosamente hay bastante información y de todo ello vamos a hablar recordándoles que estamos siempre los lunes, hoy arrancando 4.15, generalmente estamos 4 de la tarde, 4 de algunos minutos, hoy estamos 4.15 y para acompañarles a todos ustedes quienes nos están viendo en vivo y para los que ven luego el archivo pues también el saludo, el saludo cordial. Muy bien, vamos a ir a la información agradeciéndole a las casas comerciales que nos brindan su apoyo, por supuesto hablamos de carnicería San Carlos, los mejores cortes de carne de res, pollo, cerdo, siempre cerquita de su casa, carnicería San Carlos, 150 metros al norte de la municipalidad, también usted los encuentra en Rosville Centro, los encuentra en la gran bodega de frutas y verduras, también frente a la escuela Ologia Ruiz y también en la feria del agricultor, los días viernes y sábado, así que ya lo sabe, carnicería San Carlos y también gracias a Rosville Supermercados, la los griegos prefieren y los poaseños también, porque recordemos que Rosville está en Poas, que está en La Fortuna y desde luego en el cantón de Grecia, en Rosville Centro, desde luego en Rosville Liceo y Rosville Tacárez, allí usted encuentra y por supuesto los Rosville, más que un supermercado somos su familia. Muy bien, aquí estamos para llevarles mucha información, vamos a iniciar hablando, tenemos mucha información información, así que los invitamos para que se queden, porque ha habido tantas cosas que se generaron este fin de semana, vamos a hablar, sí, claro, de fútbol del Municipal Grecia, pero ojo porque tenemos información del fútbol femenino, tenemos información del voleibol masculino, del voleibol femenino, tenemos información, qué más por allí, Carlitos, de Linafa, de Linafa, de Primera, de... Mucha, mucha, mucha información. Sí, voleibol, ya comentaba, y sí, hay bastante, y a de Jerez. Y a Jerez, que también se realizó acá en la Escuela Simón Bolívar, así que hay mucho de qué hablar para que usted no se despegue de nuestro espacio. Vamos a iniciar con el fútbol, precisamente con el equipo del Municipal Grecia, que actuó nuevamente local, dicho sea de paso, ya fue el último partido que realizó en condición de equipo casa, ya el próximo partido que le toca, que solamente es uno, es visitando al Zapriza, que ha sido como el Coco, ¿verdad?, de Grecia, desde que está en Primera División. Bueno, vamos a ver cómo le va a Grecia esta vez contra el equipo del Zapriza. Tal vez es un partido que más bien le puede ir bien. Que le pueda ir bien. Sí, porque ya un Zapriza que tal vez ponga en la banca, y un Grecia que ya no tenga nada que perder, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y podría... No sé si Zapriza irá a poner la banca, ¿verdad? Ayer lo hizo, ayer lo hizo. Depende mucho si le gana Jicaral. Sí. Si le gana Jicaral, ya Zapriza no tiene nada y va a perder. Sí, nada que jugarse. Nada que jugarse. Sí, sí. Sí, sí, y estaría en medio ahí del tema de la final de la Liga con Kakáf, que recordemos inicia esta semana. Y luego, si no mal recuerdo... Sí, es una semana antes del partido de la con Kakáf. Sí, el partido de Grecia es una semana antes del partido de vuelta. Ajá. O sea, el que se juega ya en Honduras. Exacto. Es muy probable que Centeno quiera proteger a algunos futbolistas. Bueno, lo cierto del caso es que con banca o con titular, pues ojalá y Grecia pudiera finalmente sacar algún buen resultado, aunque ha sacado un par de empates ante el Zapriza en su historial en la primera división del equipo griego. Aquí estamos viendo estas imágenes del partido de ayer, Grecia-Pérez-Eledón. No es que no se tengan los goles, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí captando el resumen que presentó los colegas de Repretel, no es que no se tengan los goles, es que no hubo goles. No hubo resumen. No hubo resumen, no hubo partido. No, partido sí hubo, pero uno de los partidos más malos del campeonato. Uno de los partidos más malos del campeonato. Ayer todos los medios resaltaban eso, la baja calidad que presentó este encuentro. Y no sé, es extraño porque Grecia con tanta necesidad de puntos, yo siento que debería ser un equipo más abocado, ir al frente. Yo vengo diciéndolo, Grecia no juega bien, no juega bien. Me parece que contra Guadalupe hizo un buen partido y perdió, irónicamente. Pero ya tiene varias fechas de no jugar bien el equipo griego. Yo sí creo que Grecia necesita, pues, muchos cambios, muchos cambios. Se hablan de que van a haber muchos cambios. Finalmente, pareciera que el convenio con Heredia es un hecho casi, prácticamente, y ojo porque extraoficialmente, claro, extraoficialmente, escuché que podrían ser alrededor de unos 14 jugadores. Sería bastante. Que vendrían al equipo de Grecia con ese convenio. Y es casi que más del 50%. Sí, sí, sí. Me imagino que los 14 no creo que todos sean de primera o de primer nivel o jugadores clase A, para llamarlo así, del campeonato. Pero cuando digo jugadores de primer nivel, no sé, me refiero a Bustos Golovio, me refiero a... Sí, es muy difícil. Me refiero, no sé, a cuál otro podría también venir, este... A Torres, que hablábamos. Gerson Torres. Gerson Torres. Ese tipo de jugadores, podría ser que vengan algunos. No, no es que van a venir 14 de ese perfil, creo yo, ¿verdad? Me imagino que esos 14 van a estar complementados con estos muchachos que andan en otros equipos, ¿verdad? Como lo mencionaba usted el otro día, Carlos, este muchacho, por ejemplo, que vino de Guanacaste y que recaló en uno de los equipos de... que no es el herediano. Me imagino que vendrán, no sé, tres, cuatro muchachos del alto rendimiento, tal vez. Sí, probablemente. A ver si encuentran oportunidad, ¿verdad? Exacto, que es lo que dice usted, es parte de darle proyección a jugadores jóvenes de herediano. Uno como Albert... Albert Villalobos. Sí. Puede ser. Sí, puede ser. Yo no lo veo jugando en herediano. No está jugando. Por eso, no lo veo. Entonces, lo veo perfectamente jugando en Grecia. También, este... Con un saludo para Luis García, que ayer creo que cumpleaños Luis García, siempre nos ve. Saludos para Luis García. José Pablo González, que también nos está observando. Warner Moya, que también nos ve. Para Tere Mora, por cierto, ahorita vamos a hablar de voleibol femenino, así que a Tere, que nos está observando también el saludo cordial. Por ejemplo, exactamente, Albert Villalobos, un jugador... Ese es el tipo de perfil del jugador que creo yo que va a venir. Sí. Prestado del herediano. A mí se me ocurre pensar, no sé, Albert Villalobos, el mismo Golovio. Se me ocurre pensar en Gerson Torres. Se me ocurre pensar, ¿por qué no en Aldo Magaña? ¿Verdad? También. Que ha tenido poca oportunidad. El otro mexicano. José Mora. José Mora, que podría venir, que en todo caso ya jugó en Grecia y se sintió bien aquí. Su mejor momento lo vivió con Grecia, ¿verdad? No sé, se me ocurre pensar que tal vez algún defensor por allí tenía algún nombre en la mente y se me escapó. Ah, el mexicano iba a decir. El mexicano que casi no ha jugado. Ahorita pierdo el nombre del muchacho, pero que jugó en Guadalupe, me parece, ¿verdad? Sí, el nombre en Guadalupe. Sí, sí. Uno pequeñito, que es volante ahí, es un jugador interesante. Lo cierto del caso es que se habla de que si finalmente se da el convenio, que pareciera así se va a dar, podrían ser unos 14 jugadores del equipo del herediano que vengan acá. Yo insisto, estoy casi seguro que si viene de verdad un número así de jugadores, van a venir 5, 6 del alto rendimiento, porque Heredia no tiene cómo ponerlos en su equipo y va a necesitar que jueguen en primera. Entonces, ahí es donde le va a sacar utilidad al convenio, Heredia. En ese momento, Heredia está utilizando, tiene una delantera que, por ejemplo, el sábado no jugó Jendrik Riz. Sí, sí, sí. Entonces. Rubio jugó y jugó muy bien, ¿verdad? Metió muchos goles. Exacto, Heredia está anotando, Francisco, o sea, Heredia tiene, pues como dice, que colocar jugadores para no perderles el ritmo. Porque si no, les pierde el ritmo, total. Es preferible para Heredia que jueguen, por ejemplo, aquí en Grecia, qué sé yo, prestan a Albert, prestan a Magaña, y Magaña viene y se enciende y mete, no sé, 10, 11, 12 goles en un torneo, lo rescatan con un muy buen ritmo. El caso de Francisco Rodríguez, que Francisco Rodríguez le habían prestado a Santos, fue a la U, y ahora llega y es un jugador importante. Yo no creo que vayan a venir jugadores de que Heredia quiera quitarse encima, al contrario, son jugadores que quiere tenerlos en el ritmo. Proyectarlos. Por eso creo que pueden venir buenos jugadores también. Sí. Y sigo insistiendo en esos nombres, Gerson Torres. Gerson Torres lo que más ocupa de jugar. Sí. Golovio, lo que ocupa es volver a jugar para retomar ritmo. Ve el caso de Estrada, Estrada no está jugando en Heredia, se viene a préstamo a Grecia, y aquí en Grecia agarra un ritmo muy bueno. Sí. Lastimosamente después ya no, pero cuando estuvo en su tiempo con Grecia, era un jugador totalmente muy importante. Tan, tanto así, tan, tan buen el ritmo tomó Estrada, que lo llegó a querer el Zapriza y la Liga. Exacto. Cuando eran equipos que lo habían descartado por completo, ¿verdad? Sí. Por completo. Saludos para doña Yadira Salas, que también nos está observando, doña Yadira, que estuvo de cumpleaños el jueves anterior, así que un saludo para ella y nos comimos un pedacito de queque, ¿verdad? Y le cantamos. Sí, nos fue muy bien, claro, y frutas y además, así que para doña Yadira, una persona que apreciamos, pues el saludo cordial. Bueno, muy bien, este, qué decir, así rápido, Carlito, yo creo que ya hablar de Grecia, lo hemos hecho tanto en programas anteriores, yo el resumen que tengo es que Grecia no juega bien, que no tiene una planilla con la que pueda pelear el descenso. A ver, creo que tal vez no, no, yo sé que algunos jugadores se van a sentir mal con estas cosas, el cuerpo técnico, la misma dirigencia, pero es que la verdad, es la verdad, este, no tiene equipo para pelear. Algunos me dirán, bueno, pero es que el universitario se está de último, pero si universitario se refuerza, como lo hizo el torneo anterior, yo creo que a Grecia se le puede complicar. Ahora, en todo caso, ojalá ahí no se refuerce y ojalá de verdad, pues sea un equipo, y no solo universitarios, ojalá Grecia pueda superar a varios rivales, pero, pero le soy franco, o sea, me parece que con esta planilla no le va a alcanzar a Grecia. Ya Limón sacó 10 puntos de la U. Yo creo que esta es una pelea de dos. Más bien complicó, por así decirlo, a Santos a nueve. Sí, sí, pero Santos no va a tener problemas. No, cabramos, la llamamos a Santos y Pérez no son equipos que estén ahí. Santos tiene un gran equipo, los muchachos esos de Jamaica juegan muy bien, y tiene a Steven Williams, tiene a Matarito. Son accidentes, digamos, como el pensado, pero no es que vaya a tener rachas. No, 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 no. O sea, a ver, el que piense que Santos va a seguir perdiendo y por goleadas está equivocado. Santos es un muy buen equipo, que está en una racha negativa, igual que el Pérez, pero son equipos que usted los ve con un torneo irregular, luego vuelven a tomar ritmo, compiten dos, tres torneos, por allí tienen otro torneo irregular, pero Santos primero tiene un gran técnico, Johnny Chávez, y tiene muy buena planilla. Pérez de León también generalmente tiene buenos equipos. Yo no veo a Pérez, a Santos teniendo problemas, es más, no veo a Limón teniendo problemas. Mira, ya diez puntos de colchón en este momento. Yo creo, así, francamente, me parece que es una lucha entre dos. Sí, lastimosamente para Grecia, está ahí metido y sigue tres puntos, vamos a ver la última fecha, igual la U tiene que jugar contra Santos, pero sí va a estar complicado porque el otro torneo, como bien indica, ya la U sabe lo que es reforzarse y salir de un descenso de catorce puntos, ahora está solo tres de Grecia. Sí, 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 va a ser, va a ser difícil. Grecia, Grecia está jugando bastante mal, esa es la realidad. Un día como ayer, no ganó, no tanto por la, por la, por lo que le puso de resistencia al rival, no ganó porque también jugó mal. Y Grecia, a ver, a lo que voy a decir esto, Grecia, con la necesidad de puntos, ayer no es un partido que uno diga, no lo ganó por circunstancias, o no lo ganó por una gran actuación del portero rival, o no lo, no, 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 ayer no lo ganó porque no mereció ganarlo, es más, mereció más contra Guadalupe, contra Guadalupe mereció ganar el partido y botó un montón de goles. Sí, claro. Ayer Grecia ni siquiera generó oportunidad de gol, ¿verdad? Y por allí, perdón, Carlos, por allí se quiere maximizar el tema del arbitraje. Ya lo había dicho yo también en una oportunidad, a mí me parece que eso es caer en un gran error, eso es venderle una excusa a la gente, es venderle humo. Que la jugada de José Martínez, que probablemente tenían que sancionar la falta y quizás hasta expulsar al defensor de Santos, porque el mismo defensor de Santos, perdón, de Pérez, Munguío, él aceptó que la forma en que barrió fue como muy brusca, pero a ver, nadie nos asegura que con ese tiro libre se iba a ganar el partido. Sí, es que yo no sé, a mí ese tema de verdad, de buscar el mínimo pelito en la sopa para ver cómo justificamos, no, Carlos, hubo 90 minutos para crear más jugadas, como para quedarnos con una sola acción que el árbitro no pitó y decir que por esa acción casi que nos robaron el partido. Sí, no, lamentablemente para Grecia este torneo también no tenía, siento yo, que jugadores de banca, dependía mucho de los titulares y a veces había jugadores que habían partidos en que no aparecían, también lesiones que afrontaron, este año cosa contraria, que casi siempre se utilizaba un portero, este año han utilizado tres porteros, entonces no ha sido el mejor año para el municipal Grecia. No, no, desde luego que no, ha sido un año muy malo, muy malo, o un año no, ha sido un torneo muy malo, verdad, muy malo, este, realmente, a ver, en esto es que hay que ser frío, hay que ser, no tanto frío, hay que ser honesto, la dirigencia dijo que si a don Roberto le iba bien, que continuaba de director técnico, que si no, entonces que buscarían otra posibilidad, seamos sinceros, no le ha ido bien, no le ha ido bien, o sea, desde que don Roberto estaba, la cosa no ha cambiado, sigue siendo. Solo una victoria. Por eso, sigue siendo el mismo equipo, o cuidado si no, más bien a la baja del equipo que tenía Arnaez, yo creo que a don Roberto no le ha ido bien, y ya lo dijimos la semana anterior, me parece que es un buen profesional, es una persona que está desde que el equipo está en liga de ascenso, no vería con malos ojos que don Roberto, por ejemplo, sea el asistente de un técnico que llegue al equipo griego, no lo vería con malos ojos, al contrario, me parece que sería correcto, porque de cierta forma es darle continuidad también a un proceso, esto de cambiar radicalmente, yo tampoco lo creo, yo creo que, verdad, hay circunstancias donde, a ver, si él no le fue bien como técnico principal, pero sí puede aportar mucho como asistente, y por qué no en un futuro volver a tener una oportunidad. Sí, claro, y es un aprendizaje, él le está llevando ahí, el caso de Marín, Marín, ¿cuántos fue asistente, cuántos años? Sí, sí, sí. No, no, yo estoy de acuerdo, por eso digo, a ver, aquí no estamos acabando ni estamos tirándole duro a quien es hoy el técnico, pero también hay que decir la realidad, y don Roberto como hombre de fútbol, y Paniagua como hombre de fútbol, y la gente de fútbol que está en el Municipal Grecia, tendrá que entender y aceptar que no se han dado los resultados, no se han dado los resultados. Veamos la tabla de posiciones, Carlitos, a nombre de Carnicería San Carlos, de Rosville Supermercados, así que a nombre de Carnicería San Carlos, los mejores cortes de carne en Grecia, y de Rosville Supermercados, más que un supermercado somos su familia, aquí están las posiciones para enfocarnos en Grecia, ¿verdad? Más que nada es lo que nos interesa. El equipo de Grecia que permanece en la decimoprimera posición, con 18 puntos, y el equipo de la U con 15 en el último lugar, la U que le pisa los talones al cuadro griego, son tres puntos lo que los separan, estamos hablando que tres puntos es una victoria, es una victoria, es más, pongámoslo así, Carlos, es que ellos tienen que jugar dos veces entre sí. Grecia en el próximo torneo tiene que recibir a la U y tiene que visitar a la U donde juegue la U, no sé dónde irá a jugar, porque ayer le he escuchado unas declaraciones a Arnaes, que decía que él quiere y le va a pedir a los dirigentes que le busquen una sede que pueda pesar, o sea, una sede que tenga algo, o una cancha mala, o un sacate alto, o que sea en tierra, o que sea en una montaña, algo que ellos puedan aprovechar esa diferencia. Y él hablaba de Limón y decía, Limón tiene una cancha sintética en mal estado, tiene una cancha donde el clima es caliente, ellos le sacan provecho a eso. Grecia tiene una cancha natural, pero que no es como las demás canchas naturales, tiene irregularidades, tiene, y le sacan provecho a eso, o por lo menos se sienten jugando de local. Mientras que la U no. Entonces, hablar nada es eso, de la necesidad de buscar una cancha que presente alguna característica que le favorezca al equipo de la U. Pero bueno, vamos a ver dónde termina jugando. Es complicado, porque ¿y dónde puede ser? Es que es muy complicado, muy complicado. Además, yo esto de jugar en condiciones complicadas para el rival, yo siento que a veces más bien juega en contra. Sí, claro, porque el mismo jugador. Porque Grecia irá una vez, mientras que la U, si la cancha es complicada, tendrá que jugar once partidos ahí. Sí. Pero bueno, hay técnicos con con su mentalidad, ¿verdad? Lo cierto del caso es que al día de hoy, esto se estaría resolviendo incluso entre ellos. Sí. ¿Verdad? Se estaría resolviendo entre ellos, pero bueno, por supuesto que también va a contar lo que hagan contra otros rivales. Por ejemplo, Grecia podría perder los dos partidos con la U, que si le gana el resto de equipos, se va a salvar. O viceversa, si le ganan los dos partidos a la U, pero contra el resto pierde, y la U rescata algunos puntos, también se complicaría. Pero bueno, ahí están las posiciones. Grecia es el onceavo lugar, una posición que evidentemente, pues... No, no es bonito. No, no es bonito. No es bonito porque hay muchas cosas complicadas alrededor de Grecia, manejado por una sociedad anónima que, seamos sinceros, prácticamente le inyecta muy poco capital al equipo, muy poco capital. Una asociación deportiva municipal de Grecia o una directiva que tiene rentada la administración y que como asociación le aporta muy poco también. Es que hay que decirlo, porque es que imagínense que trabajaran de la mano la sociedad anónima y la asociación, por otro lado, ayudando con algunas cosas. No solo, es que a veces ayudar, todo el mundo piensa de una vez en dinero. No, no, no. Es que, por ejemplo, la asociación, se me ocurre, puede ayudar organizando la actividad del medio tiempo. ¿Por qué no? Organizar algo, algo entretenido para el medio tiempo. Sí, para que atraiga al público. O colaborar con el personal que se ocupa en el estadio, los que cobran tiquetes, los que cuidan el portón. O colaborar con actividades fuera de los partidos. No sé, publicidad, ir a las escuelas. En fin, hay tantas cosas que se podrían hacer. Desde luego, ayuda municipal, ayuda del comité, ayuda. O sea, son tantas cosas que Grecia no tiene hoy con el equipo de primera división que realmente el panorama es gris, es gris, el panorama para el equipo de Grecia. Pero bueno, confiemos en que podrá salir. Vamos a ver qué tal resulta este convenio con Herediano, si finalmente se da, que pareciera que sí se va a dar, y si finalmente le ayuda al equipo de Grecia. Y pues ojalá que sea, como dijiste, se necesita un cambio para el otro torneo, para que realmente ya sea, o llegada de jugadores, ya sea por préstamo, por lo que sea, para que realmente, como griegos, ver un equipo que no esté peleando ese descenso. Sí, sí. Bueno, es que, a ver, y ya para cambiar de tema, pensemos nada más rápido, como para ilusionarnos un poco, a ver, con los amigos y amigas que nos observan en este momento, supongamos, es una suposición, aquí no hay nada, es como hacer un juego. Vamos a suponer, se queda Bolívar y se queda el Chaca, de porteros. Permanece Fajardo, permanece Chávez, Chávez, perdón, te traes un par de jugadores del Herediano, no sé, Ariel Soto, bueno, Ariel Soto anda bastante bien, metió goles y demás, pero no sé, te traes algún defensor del Herediano, en media cancha, no sé, se me ocurre pensar que se puede mantener un Kenneth Cerdas, ¿verdad? Y por qué no agregarle un Mora, que venga de préstamo, un Gerson Torres, adelante, por qué no pensar en un Magaña, el mismo José Martínez, entonces, a ver, una combinación de lo que hay, de lo que hay en la actualidad, con algunos tipos que lleguen, este, con buena proyección, y por qué no un par de jovencitos del Herediano, que repito, yo creo que esa va a ser como la idea del Herediano, que le pongan jugadores jóvenes. Y tener banca, que crees que el año pasado tenía banca. Sí, 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 tenía recambio. Exacto. Bueno, muy bien, ahí hay algunas reacciones, Carlitos. No, hoy no, nos quedamos sin reacciones. En realidad, el partido dejó tan poco que sería como reiterar lo mismo, ¿verdad? Exacto. Lo mismo que han dicho en todos los partidos anteriores. Ayer el partido fue, sinceramente, muy, muy malo. Le sorprende uno que Pérez esté jugando tan re mal en este campeonato, ¿verdad? Sí, Pérez que también tuvo un torneo para el olvido, pero ellos no están teniendo problemas en el desierto. No, no, y Grecia ayer jugó muy mal. Bueno, está bien, entonces dejamos el tema del Municipal Grecia, que le queda solo un juego, será el veinte de este mes, visitando al Zapriza. Dos semanas para prepararse para diecisiete días, creo que son, para prepararse para para jugar contra el Zapriza. Contra el Zapriza B. El Zapriza probablemente va a ser B. Sería un partido de Grecia contra Grecia, porque en ese equipo B está José Rodolfo Alfaro, está Esteban Rodríguez, está Agüero, Giancarlo Agüero, está Bayron Bonilla, que no es griego, pero aquí fue donde debutó en primera división, está por allí, este, ¿quién más? ¿Quién más? Ayer había algún otro por ahí que tenía cierta, cierta relación con Grecia. Hasta el hijo alemán que está en banca. Sí, 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 sí. Había otro, no recuerdo ahorita, pero sí, sí, sí había otro que, que también, bueno, y si a eso le sumamos, no sé, a Robinson y algunos otros, ¿verdad? Michael Barrantes. Luis José Hernández. Luis José Hernández era el que me faltaba, que por cierto, Luis José Hernández, claro, es un jugador de riñón zapisista, formado en la Liga Menos de Zapisa, pero quedará en la historia del Municipal Grecia, porque Luis José Hernández es el primer futbolista, o el futbolista en anotar el primer gol de Grecia en la historia de la primera división. Exacto, ahí en Guadalupe. En Guadalupe, o sea, Luis José Hernández es el jugador que anotó el primer gol para Grecia, en la primera división. Así como Cristian Lagos queda en la historia para Jicaral. Exacto. Luis José Hernández va a quedar en la historia para Grecia, y habían cinco, ¿verdad? Tres griegos, totalmente griegos, y dos muy afín a Grecia, en el partido que puso el Zapisa con su equipo alternativo. Bueno, muy bien, pasemos al siguiente tema, entonces, mi estimado Carlos. Tema del INAFA, la fecha número quince del grupo Alajuela B, en este caso, la participación de los equipos griegos, el Olympique visitó a Naranjo, en este caso, jugó en la sede de Sarchí, tres a tres, fue el resultado final, y San Juan derrotó a Pital dos por cero. De visita, ¿verdad? Exacto. De visita a San Juan de Grecia, fue a Pital y ganó, y el Olympique de visita. Ah, no, el Pital, creo que en este caso, es que no estoy seguro, porque Pital creo que no terminó los partidos, entonces no sé si les están dando los resultados. Los puntos, los resultados. Sí, porque Pital se había retirado, entonces no estoy seguro, yo creo que esto es por exacto, porque, vamos a ver la tabla de posiciones mejor, ahí es donde aparecen los temas de, del Olympique y San Juan, y de último, así, Pital, como. Descendido. Descendido, pero yo no estoy seguro si fue que ellos se retiraron, entonces no estoy muy, 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 muy seguro. Bueno, muy bien, ahí están los equipos de Grecia, que en todo caso no, no, no clasificaron, este, bueno, yo creo que esto todavía no ha terminado, ¿verdad, Carlos? No, todavía no ha terminado. O sea, todavía tienen opción. Eh, creo que una o dos fechas es lo que falta. No, porque, sí, a ver, si son nueve equipos, estamos hablando que serían ocho rivales, serían dieciséis partidos. Faltaría dos fechas. Faltarían tres fechas. Tres fechas, correcto. Y tres fechas son nueve puntos. Estamos hablando de que ambos equipos tienen diecisiete, o podrían llegar a veintiséis incluso. Y vea usted que los líderes no tienen los veintiséis puntos. Sí, tiene razón, correcto. Y un Salchique. Está difícil, porque Salchí, Zaragoza, Rangers, este, obviamente andan más despegados, pero, pero ya, por ejemplo, el cuarto lugar, Upaleña, lo que está es tres puntos arriba de los equipos de Grecia. Correcto, sí. Sí, sí, yo creo que ya los habíamos dado casi por. Sí, 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 tiene. Por no tener opciones, ¿verdad? Sin embargo. Ahí están cerca. Sí, sí. A no ser, a no ser que, que no se estén jugando los partidos contra, contra Pital, pero me imagino que sí, porque vea que le siguen sumando a Pital los juegos. Sí, eso sí, porque creo que, no estoy seguro, pero sí tengo entendido que se les daban los puntos al equipo rival. Sí. Bueno, muy bien, en todo caso, ahí está el tema del INAFA, donde hay dos equipos de Grecia, el Olympique, que está en sexto, sexto lugar, perdón, y San Juan, que está en séptimo lugar. Empatados en puntos. Empatados en puntos, sí, y casi que en goles también, porque. Sí, uno marca la diferencia. Y Olympique tiene cero. Treinta, treinta, y el otro veinte. Y el otro tiene menos uno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, si esto, si esto es así, pues yo le di una cosa, me parece que, que todavía tienen bastantes posibilidades, bastantes posibilidades, tal vez ya con los equipos que están más, más arriba, es difícil, porque vea usted que los tres tienen veinticinco puntos. Sí, sería como ese cuarto. Sería como ese cuarto lugar, ¿verdad? Ese cuarto lugar sería el que estaría ahí, digamos, al alcance de los equipos de Grecia, tanto Olympique como San Juan. Lástima Olympique, que empató 3-3, ¿verdad? Si hubiera ganado el partido. Sí, se le iba arriba a Naranjo. Híjole, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, ahí está entonces el fútbol de Linafa, que tiene representantes de Grecia, este campeonato de Linafa tan difícil, ¿verdad? Sí. Con tantos, tantos equipos que participan y que, bueno, solo uno, ¿verdad? Solo uno consigue ascender a la segunda división. Vamos ahora al tema del torneo de la Copa La Amistad de Fútbol Femenino, que llegó, esta es la gran final, entre la U15, el Comité Cantonal de Deportes de Grecia, y el Fútbol Femenino Grecia, ambas escuadras griegas. Sí, sí, sí. Me contaban sobre este torneo que tenía doce equipos. Eran dos grupos de seis de la zona, ¿verdad? De la zona de Occidente. Por ejemplo, ahí estaba inmerso el equipo del Comité Cantonal de Deportes de San Ramón, el Comité Cantonal de Naranjo, si mal no recuerdo. Estaban equipos de Alajuela, habían algunos. Así que eran varios equipos, ¿verdad? Cuando la gente ve estos dos que llegaron a la final, no es porque el torneo era griego. No, no, es que al final llegaron estos dos equipos a la final, el Comité Cantonal de Deportes y el equipo de Fútbol Femenino Grecia, que es el que participa en segunda división. Ajá. Es el que participa en segunda división. Pues estos dos equipos son los que han llegado a esta final. El ayer se disputó el partido de ida, que fue en el estadio, dos por uno, ganó el equipo de Fútbol Femenino Grecia, y este, el próximo domingo juegan en cooperativa, en la cooperativa, que es la sede de Fútbol Femenino Grecia. Ahí van a jugar y ahí se va a definir el el campeón de este torneo, la amistad de fútbol femenino, que repito, había dos grupos de seis equipos, y bueno, luego ahí fueron, ¿verdad? Dándose los procesos de clasificación, hasta llegar a esta final, que ayer se disputó, y que estuvo muy bonita, este, no estuve ahí presente, pero de donde estábamos, se oían todos los gritos. Sí, ¿no? Y se ve, como vemos ahí, hay imágenes que tenemos, llegó también, y afición a apoyar a, 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 a sus familiares y amigos que estaban ahí en el, en este torneo. Fue a las dos y treinta, dos treinta de la tarde fue, el, fue. Y ayer estuvo muy bonita la tarde. Sí, sí, fue después de, de, del partido de la primera división. Sí, fue una tarde bonita, hubo intento de lluvia un par de veces, pero eran así, una lluviacita rápida y, 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 y se acababa en esta transición que tenemos, creo yo, ya del invierno hacia el verano, y este, la verdad es que estuvo, estuvo bastante bonito, eh, este partido que repetimos fue el primer partido, el próximo fin de semana en cooperativa van a jugar estos mismos equipos, con esta ventaja que tiene dos por uno el equipo de fútbol femenino Grecia. Bueno, y también de rescatar porque es la U15 del, del comité, entonces son juveniles que, este, tienen futuro, y en este caso el femenino que es el que participa en segunda división. Sí. También están, por lo menos, como dice, de los dos equipos, eh, dos representativos griegos ahí, disfrutando en este torneo, que al final de cuentas eso es lo que, lo, lo importante. Ese tipo de torneo les permite a ellos estar durante el año, fogueándose, preparándose, darle un día, veía, cuando uno se veía, a veces hay otros mismos torneos que se dan, y tal vez de ir por participaciones, eh, no se puede participar en otros, pero bueno, lo importante es que esos campeonatos le dan esa actividad que necesitan estos equipos para, para participar. Sí, escuché, escuché con el saludo para Roberto Arguello, que también ahí nos mira, Yaira Salas, que nos envía un saludo. Eh, escuché, eh, que ojalá pudiera ser una realidad, que va a haber una especie de reuniones, y hay una intención fuerte por parte de varias personas, de formar un equipo bastante competitivo a nivel femenino. Sí, porque hemos hablado que en Grecia hay muchos. Sí, sí, sí. Incluso Carlos está pensando en un equipo que pueda estar en primera división, un equipo que pueda estar en primera división. Eh, bueno, lo de primera yo creo que es por, no es por invitación, es, tendrían que ganarse ese derecho, pero, eh, bueno, si es así, la mejor vía para llegar a la primera división es tener un equipo muy fuerte en segunda y que logre, y que logre el campeonato. Que el campeón, campeón de segunda, yo, yo, es por algo así, creo que es de la zona sur, ellas, o sea, eh, no es que no entrenaban, pero las dificultades que tenían para llegar y entrenar y todo eso, y aún así lograron ser campeonas. Sí, sí, sí. Tengo entendido que hay, de verdad, una iniciativa por poder tener un equipo fuerte, eh, a nivel, y, y yo creo que están todas las condiciones. Eh, está el, 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 el estadio, el apoyo del comité, eh, y, y material ahí, pero de sobra, ¿verdad? Hemos hablado que aquí está, este. Hay dos equipos en segunda. Dos equipos. Está, está, no, o tres equipos, más bien. Sí, son tres equipos, porque está este de fútbol femenino Grecia, está el fusión Grecia, hay otro también, eh, también. Son tres equipos. Son tres equipos. Y está, eh, los procesos de Liga Menor que trae el comité, el equipo que tiene, por ejemplo, en San Juan, eh, Nicol, eh, a ver, yo creo que hay un gran, gran material. Está el colegio deportivo, que también tienen sus equipos femeninos, el, los equipos colegiales, por ejemplo, el del, el del Liceo León Cortés. Yo creo que hay material para hacer un buen equipo. Claro. Un buen equipo. Cuidado, si no, eh, terminamos con un gran equipo en el fútbol femenino, que en todo caso está tomando mucho auge, ¿verdad? Claro. Y, y, y aquí volvemos otra vez al tema del municipal Grecia, ¿verdad? Qué bonito que el municipal Grecia se pueda consolidar y que se proyecte a la comunidad no solo en el fútbol masculino, sino también en el fútbol femenino. Claro. Ya lo vemos con la Liga, que, que, que tiene un gran equipo, que lleva a Shirley Cruz, a Alixi, que por cierto es griega, ya lo vemos con Zapriza, que tiene un gran equipo, Heredia, que ahora toma a Moravia. A Moravia. Y, y lo convierte en el equipo femenino del herediano. Eh, Uruguay, que tiene su equipo, eh, Santos, que tiene su equipo con Pocosí, el Universitarias, que también está aliado ahí al equipo de la, de Universitarios. Y, bueno, ¿por qué no pensar en Grecia, que es una franquicia primera, que tenga su equipo también femenino, ¿verdad? Sería, sería muy, muy bonito. Vamos a ver qué, qué pasa. Muy bien, vamos a otro tema, a nombre de, eh, Carnicería San Carlos, los mejores cortes de carne, de res, pollo y cerdo. Y también, eh, por supuesto, eh, eh, a nombre de Rosville Supermercados, la cadena de supermercados que los griegos prefieren. Y es referida al ajedrez, el Campeonato Nacional Rapid dos mil diecinueve, se realizó ayer en en la escuela Simón Bolívar, con una participación, pero realmente importante, ahí vemos, por ejemplo, algunas imágenes de la cantidad de muchachitos y muchachitas que llegaron a participar. Aquí estaba lleno, ayer en la mañana, estaba lleno hasta de Carlos, de padres que venían acompañando, de. Sí, sí, sí. Jóvenes que estaban participando, entonces, tuvo bastante, este, gente que vino a a participar. De muchos lados, de muchos la la delegación griega, eh, rondaba los treinta participantes, o sea, solo la representación de Grecia, sí, pero tengo entendido que superaba la centena de participantes, eh, de tomando en cuenta todos, ciento y resto de participantes, así que, qué bonito, qué bonito, de verdad, el deporte ciencia que llaman, ¿verdad? Sí, porque ahí tienen que ser concentrados. Ah, sí, 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 no, no, es un deporte que requiere de mucha agilidad mental, ¿verdad? De mucha destreza mental, eh, y, pues, qué bien, ¿verdad? Qué bonito, uno le alegra que los, que los niños, que los muchachos hagan deporte, eh, el que sea, el deporte que sea, y, y, bueno, en este caso, sí, eh, sí hay amantes, como, como los hay, porque vemos aquí estas imágenes al deporte del ajedrez, pues, qué bonito, ¿verdad? Y, y, por ejemplo, en el caso de Grecia, que estamos en Grecia Deportes, qué alegría ver tantos muchachitos practicando el ajedrez. Claro, no, estaba bastante gente aquí participando, y sobre todo, como dice usted, eh, eso es un deporte, o sea, que lleva. Ah, sí, 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 mucha destreza. Mucha destreza. Mucha destreza mental, cómo no. Pues, muy bien, ahí está, entonces, la felicitación para los organizadores, un evento que fue todo un éxito, que se realizó en el Cantón de Grecia, y que, pues, la verdad es que estuvo muy, muy bonito, muy bonito este, este evento ayer en la escuela Simón Bolívar. Bien, pasamos a otras informaciones, y son referidas al vólibol femenino, al vólibol femenino de Grecia, con esta participación que tuvo, con el saludo para Don Maynor Arguedas, el gran entrenador, Maynito Arguedas, con este equipo del vólibol femenino que disputó la gran final del pre-infantil, del campeonato nacional, categoría pre-infantil, con la escuadra de San Carlos, de San Carlos, el equipo de Grecia, finalmente, este, cayó, ¿verdad? Cayó derrotado. Dos sets por uno. Dos set por uno, el primer set. Veinticinco quince. Veinticinco quince, luego veinticinco veintitrés. Veintisiete veinticinco. Ajá. Y quince trece. Quince trece. Lásima ese tercer set porque Grecia estaba trece ocho. Y se quedó en trece y el equipo de San Carlos, este, se recuperó de, tenía más de ocho puntos de ventaja Grecia y Grecia tenía, creo que era un doce cuatro, trece ocho, y San Carlos empezó hasta irsele al quince trece. Pues muy bien, por las muchachas, ¿verdad? Pero bueno, exacto, y vea la categoría, está en pre-infantil, esa experiencia que están ganando. Y llevó el partido hasta lo máximo. Exacto. Alguien tenía que ganar. Exacto. Alguien tenía que ganar este partido que se realizó el sábado, el sábado anterior en el Polideportivo de Belén, y pues aquí está el trofeo que consiguió el equipo pre-infantil femenino de Grecia, lindísimo trofeo, y muy bien ganado, muy bien ganado. En las redes sociales del equipo de este voleibol femenino, Grecia, voleibol femenino, publicaban mucho los videos del recorrido para llegar, o sea, y llegar a una final. Sí, sí, sí. No es fácil, que simplemente llegaron, ¿no? Es que es una final nacional. Exacto, es una final nacional, y ahí llegan los dos mejores, entonces, el mérito total, porque a estas edades, y ya dejando a Grecia en nombre en estas finales, es muy bueno, y el futuro que viene por delante para todas estas muchachas. Eso, eso, me quedo con eso, con el futuro, con estas muchachas siguiendo sus procesos, peleando pronto por el tema de juegos nacionales, ¿por qué no metiéndose luego en selecciones nacionales? Así que es un futuro brillante el que tienen todas estas, pues, muchachitas, ¿verdad? Que son grandes atletas y que pues representan con mucho orgullo al cantón de Grecia. Otro deporte que uno quisiera ver en primera división, porque, ¿verdad? Grecia tiene las condiciones para tener un equipo de voleibol. Bueno, hoy en día no se cuenta con el gimnasio del polideportivo, que es una verdadera pena, y que por cierto es un tema que podríamos tener en los próximos programas un invitado especial para hablar sobre ese tema, pues aún no nos confirma el hecho de estar acá con nosotros, pero si lo tenemos luego ya en su momento lo anunciaremos. Pero bueno, volviendo al tema del voleibol, qué bueno, ¿verdad? En algún momento poder tener, ya lo tuvimos en primera división, creo, pero con masculino, ¿verdad? El equipo que jugaba en San Luis, si mal no recuerdo, pero sí sería muy bonito tener un equipo también. Aquí hay muy buena semilla de muchachas y muchachos que juegan voleibol. Ojo con este deporte, porque me parece que en Grecia está tomando un auge increíble. El voleibol que siempre fue para Atenas en la zona, ¿verdad? Atenas que sigue siendo, por supuesto, dominador y un equipo muy fuerte, pero casi que estaba solo, ¿verdad? El equipo de Atenas. Por allí se metía en algunas ocasiones a la juela con su potencial económico. Sarchí, de luego, muchos años también fue equipo muy fuerte, pero ojo porque creo que Grecia está dando pasos agigantados por ser un equipo o un cantón fuerte en este deporte. Y sobre todo con jóvenes. Con jóvenes, sí. Es más, y ahorita lo vamos a ver, tres muchachos en selección nacional, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver ese detalle. Pero bueno, cerramos el tema del voleibol femenino. De verdad, felicitando a Tere, felicitando al comité, felicitando a las muchachas, a las familias, tantas personas que hay detrás de este tipo de logros. Uno no se imagina. Ahora uno aquí nada más da la noticia y la gente la escucha y a veces de manera superficial la gente no interpreta tanto sacrificio que hay de padres, de muchachas, de entrenadores, tantas cosas. Es un proceso largo, no es simplemente de un mes, dos meses, no es un partido largo. Sí, no, no, no es un partido. Exacto. Es un proceso, es un proceso. Bueno, seguimos con el voleibol. Aquí estos muchachones que ustedes ven en pantalla, ¿verdad, Carlitos? Harold Rodríguez, Gabriel Alfaro y Anderson Barbosa, que son, lograron adjudicarse el campeonato centroamericano de voleibol U-19 como parte de la selección nacional. Este torneo que se realizó en Nicaragua, en Nicaragua se realizó el torneo. Allí en la fotografía ustedes veían precisamente los tres muchachos, acompañados de Roberto Arguello, que por cierto, Roberto es miembro del cuerpo técnico de la selección sub-21. Roberto Arguello es técnico o más bien asistente técnico de la selección sub-21. Pero esta es la selección sub-19, ¿verdad? Y ahí están los tres griegos que participan en esta selección. Vuelvo y repito, imagínese usted tener tres jugadores en selección sub-19. Sí. O sea, estamos hablando de medio equipo, ¿verdad? De medio equipo titular, por ejemplo, para juegos nacionales, de medio equipo con seleccionados nacionales. Esto antes se veía en Atenas. Esto se veía en Atenas, en Turrialba, en Avangares, en ese tipo de potencias que tiene el voleibol. Bueno, por supuesto, San José, Belén, Alajuela, que también si no los tienen allí en la comunidad, pues de alguna u otra forma los llevan. Pero para Grecia esto es un lujo, Carlos. No, importante, como es lo que comentábamos. O sea, jóvenes de 19 años ya, esas experiencias internacionales con la selección, esto que vienen ahora y al equipo aquí de Grecia van a ir a compartir todas esas experiencias que están ganando. Sí. Y resaltar que Anderson Barbosa, ese número uno que ustedes ven, fue designado como el mejor receptor del torneo, ¿verdad? Como el jugador receptor del torneo. Fue nombrado, así que pues un orgullo más y una alegría más para Grecia. Tener esos tres muchachones y todos los que hay alrededor de ellos, ¿verdad? Porque están estos tres, pero detrás de ellos vendrán más. Así que felicidades, muchachos. Felicidades a Roberto. Roberto ha hecho un trabajo encomiable, silencioso. Exacto. ¿Verdad? Un trabajo silencioso, sin mucho ruido, sin mucho espaviento. Roberto Arguello, ese que ustedes ven en el centro, andaba en Nicaragua viendo el torneo, ¿verdad? Él no andaba como parte de la selección, andaba viendo el torneo. Roberto ha hecho un trabajo silencioso. Acá se dio un fenómeno, ya lo tuvimos a Roberto en nuestro programa el año anterior, cuando teníamos la dinámica de hacer las entrevistas. Y hablábamos precisamente de ese fenómeno. Roberto llega a Grecia como entrenador, prácticamente como de una forma accidental. Un proceso que nadie quiso, ¿verdad? Nadie quiso. Todo el mundo dijo, no, no me matriculo. Y el proceso se fue quedando votado, votado y nadie lo quería, pensando en que no había suficiente material para competir. Roberto, como dicen popularmente, se echó al agua. Ese torneo compitió, ¿verdad? Hizo las cosas muy bien. El siguiente compitió aún más. Y ojo, ¿verdad? Porque ha venido en un proceso, un proceso, un proceso. Y estos muchachos, hay algo que hay que resaltar, son amigos de Roberto. O sea, él tiene esa cualidad de hacerse amigo de los muchachos. Y vea usted, ¿verdad? Pasamos de un proceso tirado, dejado, ¿verdad? Y a un proceso que ya tiene seleccionados nacionales. A un proceso en donde los jugadores, los equipos que clasifican a Juegos Nacionales piden de refuerzo a los jugadores de Grecia. Sí. Como me decía Roberto, el año pasado que hablábamos con él, Grecia es histórico que Atenas, con el potencial que tiene, le pida prestado a un jugador a Grecia para llevarlo de refuerzo. Eso no se daba. Hoy en día se da, ¿verdad? Y muy bueno, porque como dijiste, el trabajo que está haciendo él, que se le premia, ahora estando como parte del cuerpo técnico de la selección de Bolívar. Entonces, es muy importante también todo ese trabajo que él ha desarrollado y que ya está viendo esos frutos. Así es, ahí están los frutos del trabajo fuerte para Roberto Arguello y para estos muchachones que se proclamaron campeones centroamericanos en la categoría sub-19 con tres griegos, el equipo de la selección nacional. Es de aplaudir, es de aplaudir. Es que se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Mire, tener uno es un lujo, tener dos es más que un lujo y tener tres realmente es muy motivante. Porque no son once como en el fútbol, ¿no? No, no, no. O sea, es un equipo, son cinco, están ahí. Sí, sí, seis juegan en realidad en voleibol. Y obviamente hay algunos más, ¿verdad? Generalmente los equipos se componen de doce equipos, perdón, de doce jugadores. Pero, bueno, a ver, tener el veinticinco por ciento de de la selección nacional, de muchachos de aquí del Cantón, es realmente muy, muy, muy alentador, sin lugar a dudas. Bueno, muy bien, estamos a nombre de Carnicería San Carlos, los mejores cortes de carne, de res, de pollo, de cerdo, siempre cerquita de su casa, ciento cincuenta norte de la municipalidad, en Rosville Centro, en la Gran Bodega, en la Feria de la Agricultora, ahí en todos esos lugares usted encuentra Carnicería San Carlos, ahora también frente a la Escuela Eulogia Riz. Saludos para don Carlos Bogantes y todo su personal. Y también estamos gracias a Rosville, Rosville Supermercados, la cadena de supermercados que los griegos prefieren. Este viernes hubo Viernes Rojo, que bueno, tuvo unas promociones increíbles, así que estén atentos a las próximas promociones, porque en todo caso, Rosville Supermercados tiene promociones todo el año. Así que ya saben, Rosville Supermercados, más que un supermercado somos su familia. Muy bien, continuamos, y también agradeciéndole a los buenos amigos de Comercializadora Brecán. Continuamos, mi estimado Carlos, ¿qué se nos queda? No, esta es la información que teníamos para esta semana. Muy surtida, ¿verdad? Bastante información. Nada más informar que ya vienen lo que son las inscripciones de los Juegos Deportivos. Entonces, hasta este miércoles 6 de noviembre a medianoche, perdón, las boletas de inscripción que están en el primer proceso ya para las comunidades. Muy bien, entonces, el cierre de la primera etapa es este miércoles. Ajá. Este miércoles. Bueno, ya lo saben entonces todas las comunidades, para que después no se diga que no se les dijo, ¿verdad? O que no lo saben. Exacto, las boletas de delegados, la boleta de delegados para el primer proceso que ya se aproxima a este 2020. Estamos ya a dos meses del 2020, entonces ya vienen los Juegos Deportivos. Muy bien, no sé si también antes de irnos, Carlos, pudo descargar una imagen que le envié. Ah, sí, correcto. Que nos pedía doña Rocío Porras, que si le podíamos dar trámite. A ver, no tiene que ver directamente con deporte, pero tiene que ver con nuestra comunidad y tiene que ver con algo muy, con una acción que realmente hay que apoyar. Y estamos hablando de la limpieza del río Agualote. Para este próximo sábado 23 de noviembre, desde las 7 de la mañana, el punto de encuentro será la Escuela León Cortés, en el barrio Liceo, en San Roque de Grecia. Así que, ya lo saben, ya lo saben, para que la gente pues de verdad se aproxime. Esta Escuela León Cortés es la que está a la par del Liceo, es una escuelita, hay gente que no ubica esta escuela. La escuela queda en la entrada, por donde ingresan los buses, ¿verdad? Por allí está la Escuela León Cortés, así que ese va a ser el punto de encuentro. La Comisión de Seguimiento y Rescate del río Agualote invita a toda la comunidad de Grecia y sus alrededores a participar de su catorciava o decimocuarta campaña de limpieza del río Agualote, la cual dará inicio a las 7 de la mañana en la Escuelita León Cortés Castro, en barrio Liceo. Nuestro objetivo es disminuir el índice de contaminación de la micro cuenca, debido a que las tres nacientes que proveen de agua potable a la ciudad de Grecia y buena parte de San Roque nacen en los bordes contiguos a este río. De ahí la importancia en echarle una mano a la naturaleza, esperamos contar con su valiosa colaboración. Somos Comisión de Rescate y Limpieza del río Agualote, unidos por un ambiente mejor. Así que ya lo saben, el próximo sábado 23 de noviembre. Hay que unirse a esto, Carlos, hay que unirse. Grecia es un cantón tan lindo, tan lindo, es un lugar tan hermoso y no podemos pensar en un lugar hermoso con ríos contaminados, con ríos sucios. Este río, dichosamente, ya lleva, va a ser la decimocuarta campaña que se realiza y realmente resaltar la labor que hacen estas personas, porque ya el río está rescatado, porque quienes tal vez somos un poquito mayores, recordamos claramente, por ejemplo, el olor del río, la apariencia que tenía ese río hace, no sé, 20 años, 25 años. Era realmente complicado para vecinos, para las personas que transitaban cerca o que viven cerca de, ¿verdad?, por donde pasa el río. Y en todo caso, imagínese usted el ecosistema de verdad, producto del río. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo muy valioso, muy bueno, que yo particularmente me alegro mucho de que hayan personas que tengan esta iniciativa. Y no queda más que apoyar, o sea, lo mínimo que uno puede hacer es apoyar este tipo de campañas, en este caso nuestro, pues, haciendo la invitación para que la gente asista, y por supuesto, los que puedan asistir, que asistan. Claro, claro, y todas las manos son buenas, son bienvenidas. Qué lindo es ver un río limpio. Claro, claro. Es más, no conozco a nadie que no vea un río limpio, que no haga, que no exprese eso. O sea, usted pasa por algún lugar y ve un río con agua cristalina y usted inmediatamente dice, qué río más lindo. Claro. Y hasta ganas de meterse. Sí. Entonces, yo creo que debemos rescatar nuestro río Agualote, que en todo caso, como dicen por acá las personas que nos envían esta información, es un río que también abastece de agua, ¿verdad? O sea, que abastece de agua, las nacientes que proveen de agua potable al cantón de Grecia están o nacen en los bordes contiguos a este río. Exacto. Así que es un río que tenemos que chinear, que tenemos que chinear, la verdad es que sí, y es responsabilidad de todos. Si en otros lados no se hacen, hagámoslo en Grecia, ¿verdad? Porque a veces el cuentico que tenemos es, pero es que en todos lados los ríos son sucios, en todos lados, no, 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 no. Si en otros lados no se hace, hagámoslo aquí, limpiémoslos, cuidémoslos. Si en otros lados sí tiran la basura en los ríos, acá no lo hagamos, ¿verdad? Acá no lo hagamos, porque al final desemboca en salud para todos nosotros. Así es. Nos vamos, Carlos. Sí, llegamos al final. Recordar, invitar a los próximos lunes 4 de la tarde a través de Grecia Deportes, igual con toda la información de lo que acontece con atletas del deporte local. Jenny fue contratada por un equipo mexicano, entonces también va a estar participando con este equipo en México, parte también de saltar, y bueno, Lipsy, que también siempre ha estado resaltando últimamente con el fútbol femenino, que también es una atleta griega, rescatar esas menciones de estas dos atletas también. Sí, Lipsy que llegó a la liga y que desde que llegó creció la liga como la espuma, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, ahora se complementa con la llegada de Shirley Cruz y la liga que está de líder en el campeonato femenino. Recordar que el torneo de apertura lo ganó Zapriza en este torneo, que ayer le he escuchado a una persona vinculada al fútbol femenino decir que es el torneo más competitivo de la historia, que faltando una fecha todavía no están los cuatro clasificados, que faltando una fecha todavía no se sabe quién va a terminar de primero, con partidos donde está llegando la gente al estadio, disputadísimos, dichosamente con transmisiones televisivas, así que qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por el fútbol femenino y en este caso rescatar y resaltar el trabajo de nuestra contemporánea Lipsy Rodríguez. Uy, está haciendo goles. Lipsy Rodríguez que está jugando, pero muy, muy bien. Y lo de Jenny Morales, pues espectacular, ¿verdad? Espectacular, es un atleta de primerísimo nivel, Jenny Morales. Muy bien, nos vamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya había resaltado lo del Zapriza, ¿verdad? Que jugó con muchos futbolistas griegos también, ¿verdad? Con muchos futbolistas griegos. Ayer, por ejemplo, del Zapriza tenía como un 30% de griegos. Si contamos a los griegos, griegos. Y si, repito, si ya metemos a Bonilla y a Hernández allí, casi que la mitad del equipo. También, entonces, en ese sentido, pues complacidos de ver muchachos de acá, del Cantón, jugando en uno de los grandes equipos del fútbol nacional. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga, que la pasen muy bien. Y nos encontramos pronto en una nueva entrega de Grecia Deportes. En todo caso, recuerden que constantemente estamos posteando informaciones para que usted pueda estar atento. Dele me gusta, dele me gusta a nuestro sitio Grecia Deportes. Y ahí le estará llegando tanto el programa como las informaciones que posteamos. En nombre de Carlos Garita, este es el servidor Harlen Quesada. Les decimos gracias. Que la pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.